Y desde mi cocina para tu cocina Grace Queso, queso rallado de su preferencia Crema de su preferencia Y frijoles refritos de su preferencia Y tortillas de harina Recién hecha Bueno y para esto vamos a necesitar nuestra tortilla recién hecha, calientita Acá abajo les voy a dejar la descripción del video de como hacer las tortillas Bueno para esto vamos a necesitar nuestra tortilla para hacer unas recas y hermosas, preciosas, valianas Bueno vamos a echarle tortilla a la tortilla No es cierto, frijoles así Por todos lados, no escatimen Porque después mija Luego de este lado le vamos a poner queso así al gusto Y la crema así Así, la crema así Mira, mira, mira Todo esto Y que creen que hoy tenemos una invitada de honor en este canal Que nos va a hacer el favor De probar esta hermosa y preciosa baleada Así que vamos a conocerla Ok, les presento aquí a mi comadre Que ella va a hacer la comensal A ver, pruébala y díganos Que Voy a comenzar la principal Pero les voy a decir que quedó Delicioso Ok, entonces no te olvides darle like al video Dejar un comentario Y si quieres saber más de cómo hacemos los frijoles O la crema O el queso No te preocupes Conseguimos a la vacayal Que para enseñarles a hacer esto Y los frijoles Los pos Les vamos a enseñar a cómo se hierven y toda la onda Y provecho Miren, miren Que Que baleadas mexicanas Delicioso De verdad La tortilla que tal está Está bien rico Se quedó suavecito Exquisito Y riquísimo Uy, ya está Miren, miren Miren Miren